Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura por darme la oportunidad de poder estar con todos vosotros aquí hoy, en la misma sala donde yo misma me gradué hace ya varios años, más de los que recordaba. Mi nombre es Sandra Ordovás y como me han presentado, yo me gradué en Ingeniería, en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, en el año 2016. Cuando me ofrecieron el venir aquí hoy a hacer esta ponencia, pensé en dos cosas. La primera, que era lo que yo podía transmitiros a vosotros en este acto, cuando yo misma a veces me sigo sintiendo una recién graduada muchos de los días de mi vida. Pues bueno, hoy quiero aprovechar este tiempo para transmitiros mis aprendizajes, a lo largo de todos estos años, tanto como ingeniera como diseñadora. Y la segunda, traté de recordar cómo me sentía yo cuando estaba ahí como vosotros. Pues bueno, cuando estaba yo ahí, en esos mismos sitios donde estáis vosotros, yo sentía principalmente tres cosas. La primera, emoción de celebrar ese granito que es graduarse, que es convertirse en ingeniero, en arquitecto. Y bueno, la alegría de compartir ese momento con compañeros, amigos, familiares y todo el mundo. Al final es un día que se recuerda. Y sobre todo también recuerdo miedo o miedos, como indico ahí, porque bueno, ¿cómo continúa el camino de un estudiante después de graduarse? Parece que no hay nada definido. Pues bueno, estos eran mis pensamientos aquel día. Y sí que os pido hoy que penséis en los vuestros, porque bueno, hablaremos de vuestros miedos al final de la presentación. Ahora quiero echar la vista atrás, seis años para ser exacta, para mostraros cuáles han sido mis aprendizajes a lo largo de estos años. Que para nada quiero decir que hayan de ser los vuestros, pero sí que quiero mostraros un ejemplo real de una recién graduada, para que, pues bueno, os pueda inspirar a vosotros en vuestros pasos. Allá en 2015-2016 se escuchaba mucho que éramos la generación perdida. Una generación fuertemente afectada por una crisis. Adelantándome a esta petición, yo ya decidí en mi cuarto año comenzar una beca en la empresa BSH, en el Departamento de Innovación Corporativa. Si alguno de vosotros no conoce BSH, pues bueno, seguro que ha escuchado eso de Tengo un amigo en Balay, en Balay, en Bosch o en Siemens. Cuando comencé esta aventura, se pasaba muchas veces por mi cabeza el pensamiento de innovar en electrodomésticos, ¿eso realmente se puede? Ya os digo que sí se puede. Aún recuerdo cuando me comentaron que Universidad de Zaragoza y BSH habían desarrollado la placa de inducción. Y mirar si ha llegado lejos esa idea. Pues bien, admito que con el tiempo yo misma me tragué mis palabras, ya que participé en un proyecto de BSH cuyo objetivo era resolver uno de los grandes problemas mundiales, la escasez de agua de calidad en algunos países, como la India o Indonesia. Tuve la suerte de poder enfocar mi trabajo fin de grado en este tema y ya podéis ver que nada que ver con un clásico microondas. Gracias a este proyecto descubrí lo que era trabajar en innovación en electrodomésticos. Había que asegurarse, por un lado, que tecnológicamente las ideas eran factibles, que se había un negocio viable detrás y, por supuesto, tener en cuenta la opinión de nuestros consumidores. Pues bueno, este diamante, esta innovación que llevábamos a cabo. Y gracias a esta beca descubrí que sí que había luz al final de una ingeniería y que para nada éramos la generación perdida de la que nos habían hablado. El tiempo fue pasando, yo continuaba en este departamento y en cada proyecto que pasaba me preguntaba ¿por qué innovan sin pensar en el consumidor? La innovación surgía siempre de la tecnología y así eso se preguntaba al usuario después. ¿Dónde estaban esos procesos centrados en los consumidores de los que me habían hablado durante cuatro años en la universidad? La verdad era que, en ese momento, las metodologías de diseño centrado en los usuarios no estaban nada desarrolladas en mi área y pocas personas comprendían y conocían lo que era el diseño más allá de su valor estético. Así que, aprovechando que en ese momento me encontraba estudiando el máster en ingeniería de producto, decidí crear una metodología de trabajo nueva para mi área, para BSH. Una metodología que nos permitiera desarrollar e innovar en todos estos proyectos desde el punto de vista del consumidor, tratando siempre de demostrar el valor de diseño y cómo podíamos ahorrar recursos a la organización. Cogiendo los principios de la innovación abierta, que es en lo que se basaba esta metodología, la innovación abierta tiene en cuenta no solo los recursos internos de una organización, sino también los externos. Pues bueno, creé un proceso que presenté como trabajo fin de máster. Este proceso empleaba la realización de diferentes dinámicas, como por ejemplo el uso de empleados de BSH como consumidores reales para obtener información de consumidor en los diferentes puntos de un proyecto. Porque bueno, no teníamos un presupuesto para dedicar este tipo de tareas en su momento. Gracias a esta iniciativa aprendí que nunca hemos de callarnos por miedo a equivocarnos, que las ideas de la gente joven valen mucho, más de lo que pensamos muchas veces, y que bueno, que si algo no nos gusta, pues podemos tratar de cambiarlo. El tiempo fue pasando y comenzamos a trabajar con esta metodología. Al principio en uno, dos proyectos, tres, y al cabo de un año todos los proyectos de nuestro área comenzaban siempre estudiando las necesidades de consumidor. Gracias a que por fin logramos vender el valor del diseño, crecimos en número, contratamos diseñadores, incorporamos gente en prácticas, y teníamos más proyectos de los que podíamos gestionar. Habíamos logrado tener un departamento de diseño de experiencia de usuario que ayudaba a garantizar que la solución que se diseñaba y desarrollaba era la más adecuada para el problema. En otras palabras, como diseñadores, ayudábamos a mitigar riesgos a la organización. En todo este proceso, os podéis imaginar que las personas fueron clave de éxito sin dudarlo, pero no porque estudiáramos usuarios, sino porque nosotros equipos los componían personas no solo provenientes del ámbito del diseño, sino de disciplinas muy diferentes. Físicos, doctores en química, nutricionistas, ingenieros, psicólogos, de todo un poco. Descubrí que tenía que rodearme de gente de la que podiera aprender y además tuve la suerte de tener compañeros que fueron amigos y jefes que fueron modelos a seguir para mí. E incluso aprendí a apreciar a nuestros queridos alemanes porque no lo he mencionado, pero mi empresa es alemana, muy alemana, de las que te hacen o te ponen reuniones presenciales en Múnich un lunes a las 9 de la mañana, muy cómodo para los de Zaragoza. Aprendí mucho de esta época y sobre todo a valorar otras disciplinas y especialidades, lo que me llevó a estudiar un segundo máster en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza para profundizar en el mundo del marketing y de la empresa y continuar investigando esas metodologías de diseño más orientadas a la innovación y a las organizaciones. Que es cierto que ya trabajábamos desde hacía tiempo, pero no fue hasta este momento cuando identifiqué todas estas formas de trabajo con la disciplina de diseño estratégico. Ya en 2020, aparte de que el mundo, todos sabemos que estaba un poco más raro de lo normal y que todos nos parábamos a pensar más de lo que veníamos a estar acostumbrados, reflexionábamos mucho acerca del éxito de las innovaciones que realizábamos. Dice la teoría que alrededor del 10% siendo positivos de las ideas son las que triunfan y terminan en éxito y significa que el otro 90% de estas veces hemos de aprender a fallar y a redirigir el camino por el que íbamos y a iterar en nuestras ideas. Para mí la innovación es una disciplina increíble que te permite ser creativo e imaginar sin límites, porque realmente lo es. Pero también transmitiros que fueron años de muchísimo esfuerzo y dedicación en los que a veces, a pesar de todo, los resultados no fueron los esperados. Pero esto es una gran parte del trabajo del innovador o el creador, el saber reconducir las ideas y saber cómo sobrepasar los obstáculos y nunca perder de vista la visión y el objetivo que podemos perseguir. Además, yo personalmente aprendí a ver cómo la innovación también tiene mucho valor dentro de una compañía a nivel de cultura interna, ya que muchas veces es necesaria para hacer ver a los demás que el poder creer que las cosas pueden mejorar hace que al final las cosas puedan cambiar de verdad. También descubrí que gran parte del trabajo es conocerse muy bien a uno mismo y eso es lo que me llevó a pasar por mi propio proceso de formación en coaching. Gracias a esto, identifiqué cuáles eran mis valores y los motores que me caracterizaban. Todo este proceso que os he contado de creación y construcción de este área de diseño a lo largo de los años y también, paralelamente, de introspección personal, me llevó a prepararme para mi siguiente gran reto, el marketing. Salir de la zona de confort y más cuando es una zona en la que se está bien, en la que te gusta, cuesta mucho salir, pero a veces es necesario para seguir aprendiendo y en mi caso, como diseñadora, que siempre creo pensando en usuarios, necesitaba conocer otra cara de las necesidades de consumidor en mi empresa. Así pues, decidí que mi nuevo gran reto se llamaba marketing, en concreto, marketing del servicio al cliente y después de seis años diseñando productos en un área de innovación tecnológica, ahora diseño servicios que aporten valor al usuario en las fases de postcompra de un producto. Es decir, ahora me dedico a fidelizar clientes. Como veis, he comenzado hablando de solucionar problemas mundiales como la escasez de agua de calidad de las personas y he terminado hablando de fidelizar clientes. Si tuviera que dibujar en una línea todos los departamentos de mi empresa, que no son pocos, desde que nacen las ideas hasta que terminan en el lineal de una tienda, podría decir que yo estuve en el inicio del todo y ahora estoy al final. Ahora cumplo un año siendo responsable de servicios en este área y durante este tiempo me complace decir que he seguido pudiendo aplicar los mismos conocimientos y los mismos valores como diseñadora a mis funciones actuales. Sigo descubriendo todo lo que el diseño puede aportar a una organización y estoy segura que lo seguiré descubriendo en el futuro porque gracias a esta escuela yo soy una creadora de soluciones, yo y todos vosotros. Desde luego estoy segura que todas las experiencias que vais a vivir a partir de ahora os llevarán a descubrir, aprender e ir derribando los miedos que tenéis ahora y si recordáis al principio de mi charla os he pedido que reflexionaréis acerca de vuestros miedos pues bueno yo os voy a presentar cuáles eran los míos cuando me gradué. Desde no sentirme valorada como diseñadora y no encontrar trabajos que valoraran el perfil del diseñador sin tener que hacer una experiencia internacional por ejemplo a especializarme demasiado y quizá no poder explorar pues otras disciplinas. Pues bien, creo que he ido dejando claro que poco a poco he ido derribando estos miedos de aquella recién graduada. Eso sí, obviamente hoy en día tengo otros, claro está, porque como personas nunca dejamos de evolucionar y espero que sean estos mismos nuevos miedos los que me ayuden a seguir evolucionando. Y si os pido que os quedéis y os llevéis con vosotros algo de mi presentación de hoy os quiero transmitir que el miedo es normal lo que no lo es es frenarnos por él. Por eso espero que sean vuestros miedos e incertidumbres lo que os hagan avanzar y descubrir todo lo increíble que os espera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu excelente presentación a la cual aludiremos luego en nuestras palabras finales sin duda. Vamos a dar paso a la parte ya de entrega de diplomas que es la que también estáis esperando. En este caso